Hoy estás de cumpleaños y yo te vengo a cantar Amigos y familiares hoy te quieren saludar Que destapen la botella porque vamos a brindar Y que cumplas muchos más Y después todos contentos vamos, vamos a bailar Si el vecino se incomoda por la bulla dile así Que se una la parranda porque hoy no van a dormir Tú vas a mirar la hora pero solo es pa' decir Que no me esperen en la casa Esto no es todos los días que los cumplan muy feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que lo sigas cumpliendo Y que no tengas fe Que Dios te dé bendiciones y siempre te vaya bien Que siempre tengas razones en lo que deseas hacer Y si algunos corazones dicen que te han de querer Que no hayan traiciones Porque en cada año que cumples atrás viene la vejez Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que lo sigas cumpliendo Y que no tengas fe Que no hayan traGM Gracias por ver el video.